Como una muestra más de ese avance paso a paso que lleva nuestro país, quiero hacer un anuncio el día de hoy. Anuncio que este 30 de septiembre presentaremos ante la Asamblea Legislativa, por primera vez en décadas, el primer presupuesto completamente financiado, sin la necesidad de emitir un solo centavo de deuda para gasto corriente. El Salvador ya no gastará más de lo que produce anualmente. Ni siquiera vamos a prestar dinero para pagar los intereses de las deudas que nos heredaron. Hasta eso lo pagaremos de nuestra propia producción. Los beneficios que esto traerá no solo serán inmediatos, porque habrá beneficios inmediatos, por supuesto, pero cada año serán mayores y cada año, así como ladrillo por ladrillo, se podrá ver más en una economía robusta y en un país verdaderamente independiente, no solo porque tiene paz, libertad y seguridad, sino porque será financieramente independiente, será fiscalmente independiente. Y las nuevas generaciones heredarán un país económicamente próspero. Como sucedió con la delincuencia, siguiendo un plan, paso a paso, con la ayuda de Dios, llegaremos a ver a nuestra patria positivamente y reconocible algún día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!